¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les ha tocado el turno a estos fantásticos mandos o controles de Bluetooth para celular y para PC. Así es chicos, tenemos estos dos increíbles mandos muy muy fantásticos o controles Bluetooth. El día de hoy me encargaré de mostrarles a detalle estos dos fantásticos mandos, cómo funcionan, con qué juegos podemos utilizarlos, cómo configurarlos en el celular y cómo configurarlos para jugar en PC. Y bueno, para los que estén preguntando si voy a mostrar estos dos mandos, no chicos. Desafortunadamente sí se nos va bastante tiempo para mostrar estos dos controles. Hoy me encargaré de mostrarles este mando, ya que normalmente este es el más común. Estoy seguro que los que estén viendo este video van a concordar conmigo que este mando es muy muy común. Este es el que más se ve cuando uno va a las tiendas de tecnologías y accesorios. Entonces, por eso vamos a dejar este para mostrarlo el día de hoy. Permítanme en abro espacio. Y continuando chicos, entonces les voy a mostrar a detalle. Voy a ir destapando este control. Ya previamente lo había hecho para ensayar que estuviera bueno, ya que pues si no tocaba devolverlo por garantía. Afortunadamente sí estaba bueno. Entonces, gracias a eso les podré mostrar este fantástico mando de Bluetooth. Bueno chicos, ¿qué tenemos en la caja? Por acá nos dice con qué es compatible. Dice que es compatible, permítanme en enfoco la cámara. Creo que ya se ve, ¿sí? Dice que es compatible con Android, con iOS, con Windows, que tiene sistema multimedia. O sea, para la música avanzar, cambiar de canciones, pausar, reproducir. Por aquí atrás, pues nos tenemos mayor detalle. Nos dice algunas funciones. Y bueno, ¿qué tenemos dentro de la caja? Por aquí tenemos unas indicaciones. Y por acá tenemos un mini manual que nos muestra todos los controles que maneja la marca y pega. Como podrán notar, hay una gran variedad de estos controles. Muy, muy buenos, muy chéveres. Este por lo general, ya les muestro. Este me encanta como para jugar Call of Duty Mobile. Este mando también me fascina, chicos. Lastimosamente, la mayoría de estos mandos, por no decir el 90%, no se consigue. Este es el que tenemos. Que es referencia PG9025 o 9025. Hay mandos muy, muy fantásticos. Este sí también se consigue, chicos. De la referencia PG9021. Por aquí atrás tenemos otros indicativos de otros mandos que pudimos encontrar de esta nueva marca. Muy, muy fantásticos. También podemos ver como adaptadores de teclado y mouse para el celular. Y bueno, chicos. Una gran variedad de controles maneja la marca y pega. Las cuales, todo esto, son fantásticos. Yendo a la parte del manual. Pongamos esto aquí. Ya creo que la caja no será necesaria. La vamos a quitar. Yendo a la parte del manual, como podrán notar, aquí vemos varios instructivos. Ya previamente, ya lo he leído. Bueno, menos la parte en inglés, ya que la mayoría está en japonés. Creo que la parte en inglés está por acá. Sí, estaba a respaldo. Tenía la parte de japonés. Ya leído previamente cómo se configura en el celular. Cómo se debe de hacer para poderlo conectar al computador y utilizarlo. Bueno, chicos, como ya lo leí, no es necesario entrar en detalle. Entonces, bueno, vamos a sacar este fantástico mando para que apriesen toda su belleza. Viene muy, muy bien protegido, chicos. En esta coraza de plástico tiene su cable V8 para conectarlo al computador y cargarlo. Como podrán notar, este fantástico mando tiene los gatillos en la parte de atrás. Aquí tiene los otros botones. Sus joysticks son fantásticos, son muy, muy suaves. De muy buena calidad este mando. No es ni muy pesado ni muy liviano. Es bastante resistente. Se nota que es un plástico muy, muy resistente. Bueno, ¿cómo se coloca el celular, chicos? Es muy fácil. Se levanta esta parte, como pueden notar. Se expande, se levanta esta capita. Y listo. Por aquí tengo un celular que me han prestado. Me han prestado este ZT Blake A5 2020. Ya que, pues, que estoy grabando con el mío. Entonces, esto me quedaba difícil, pues, grabar con el mío a la vez y mostrarlo. Entonces, por eso me han prestado este mando. Y va de esta forma, chicos. Así va el celular. ¿Por qué lo pongo así? Ya que, pues, como acá tenemos el botón encendido, si lo pego mucho. Aquí nuestro seguro puede oprimirlo. Y entonces lo que haría es apagar el celular. Y listo, chicos. Entonces, ¿cómo se sincroniza en el celular? Debo hacer lo siguiente. Para mayor comodidad voy a quitarlo. Vamos a activar el Bluetooth del celular. Nos dirigimos al Bluetooth del celular, chicos. Vamos a, antes de darle buscar el dispositivo, vamos a encender nuestro control. Tiene que tener sostenido con iX. Entonces, él empezará a parpallar rápidamente. Le vamos a dar en buscar. Entonces, ya le he dado sincronizar con dispositivo nuevo. Entonces, él empezará a buscar cualquier dispositivo del celular. Algo muy, muy fácil. Y, como podrán notar, chicos, ya apareció. Es el IPGA Media Gamepad Controller. Entonces, lo seleccionamos. Esperamos a que sincronice. Le damos permitir el acceso a tus contactos. Bueno, vale que sí. Ya que, pues, como tiene multimedia, entonces nos pide este permiso. Vamos a darle vincular. Y listo, chicos. Como podrán notar, ya ha dejado aparpadear nuestro control. Entonces, lo que quiere decir que ya está sincronizado. Como podrán notar, él estudiando B. Ya no estoy imprimiendo nada en celular. Le estoy dando B. Y esto automáticamente está saliendo, chicos. Inclusive, puedo... Vamos a ver si de aquí se ve. Inclusive, así se ve. Inclusive, como podrán notar, ahí puedo seleccionar algunas aplicaciones desde nuestro control. Entonces, voy a mostrarles rápidamente cómo es al momento de jugar. En este momento me va a dirigir a un jueguito que descargué previamente para hacer este video. Que es... ¿Dónde me quedó? Que es el BB Racing. Ya que, como este mando es más avanzado que otro mando, como el que les acabé de mostrar, es más fácil de configurar. Simplemente es sincronizarlo. Y prácticamente ya queda listo para jugar varios títulos de juegos en el celular. Esperamos a que cargue nuestro juego. Bueno, chicos. Vamos a darle a jugar. Vean, quiero que vean claramente que no estoy oprimiendo nada en la pantalla del celular. Que estoy haciéndolo todo desde nuestro control. Vean, acá nos danos algunos indicativos. Y se supone que debemos de arrancar, de acelerar con este. Vamos a ver. Efectivamente, chicos, vean. Bueno, chicos, vean como podrán notar. Es con el control que estoy jugando. Se vieron que no tengo que hacer ninguna configuración. Aparte de sincronizarlo Bluetooth. Este control es tan fantástico que automáticamente nos da la configuración predeterminada para poder jugar casi todo título. En caso de que no le sirva algún juego, ahí se tendrá que descargar el Octopus y configurarlo manualmente. ¿Qué botón debe hacer la función en el juego? Vean, como podrán notar, chicos, en este momento no tengo ningún problema para jugar. Va muy, muy fluido. Es un control muy fácil de manejar. No tenemos ningún problema en él. La segunda nota de enlace de poder. No sé cómo. Este juego es la clásica copia de Crash Nitrocar. Díganme si no. Y bueno, chicos, vamos a ir hasta ahí. El siguiente juego que voy a probar es el Free Fire. Ahí como podrán notar ya lo estoy descargando. Voy a esperar un momentico. No creo que se demore bastante. Y va muy, muy rápido. Entonces voy a esperar a que termine. Voy a ir descargando el Octopus mientras tanto. Que creo que sí es mejor para configurarlo. Y ya les mostraré cómo jugamos desde nuestro mando y pega. Listo, chicos. Ya tenemos el Free Fire. En todo lo que vamos a hacer. Ya tenemos también el Octopus. Vamos a dirigir directamente al Octopus. Vamos a esperar a que se cargue. Aquí no les dice que queremos descargar Call of Duty. Lógicamente, pues, por ahora no lo vamos a hacer. Simplemente evitamos para hacer la prueba. Vamos a mirar en mis juegos. Y vamos a seleccionar el Free Fire. Aquí estaremos a dar en añadir. Una vez lo tengamos añadido. Lo vamos a seleccionar para que se ejecute. Vamos a decir que permitir. Entonces aquí va a iniciar el juego. Permitimos estar sobre otras aplicaciones. Aquí nos pide que necesitamos una pequeña versión de Octopus en 32 bits. Entonces también vamos a seleccionar esta pequeña versión. No pesa absolutamente nada. Pesa 50 kilobits. O sea que no se preocupen por el almacenamiento. Porque no le va a gastar absolutamente nada. Listo, chicos. Una vez haya terminado. Vamos nuevamente al Octopus que teníamos. Le vamos a nuevamente a seleccionar el Free Fire. Aquí lo muestra un pequeño video. Vamos a bajarlo. Listo, chicos. Una vez pase toda esta publicidad. Y aquí como es una versión gratuita del Octopus. Una vez pase toda esta publicidad. La aplicación del Free Fire se va a ejecutar. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente encender nuestro control. Ya que esto es como duró un tiempito apagado. Este duró un tiempo inactivo. Entonces este se apagó para ahorrar batería. La vamos a hacer permitir todo lo que nos salga relacionado con el Octopus. Bueno, yo creo que ya podemos colocarlo nuevamente en el control. Que queden los dos. Así. Esperamos a que nos cargue el Free Fire. Bueno, chicos. Vamos a darle el invitado para no iniciar sesión. Hacerlo de forma más rápida que podamos para seguir con el tutorial. Ya estamos en la sala del juego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar una nueva partida. Dice que debemos de oprimir A. Ya está cargando. Y listo, chicos. Como pueden notar, ya tenemos configurado nuestro mando a la perfección. Si ya quieren hacerle alguna modificación. Simplemente es cuestión de que ingresen al Octopus a la parte de configuración. Y cambien a su gusto los controles del Free Fire. Como pueden notar, ya podemos hacer todos los gestos. Lo que es saltar, lo que es agacharnos. Por aquí no podemos pasar. Y como pueden notar, chicos, ya está totalmente configurado nuestro mando. No fue la gran cosa que tuvimos que hacer. Como les decía, si ya quieren hacer alguna modificación. Que, por ejemplo, que ya no sea Y saltar, si no sea A. Pues pueden dirigirse al Octopus en la parte de configuración. Y allí podrán hacerlo. Y como podrán notar, estoy jugando sin ningún problema. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya si quieren que les muestre cómo configurar el Octopus, me déjenlo en los comentarios. Y haré un video al respecto. Antes de pasar a la parte de cómo configurar nuestro control en el computador. Queremos traer la parte multimedia. No estoy haciendo nada en el celular. Si oprimo la tecla de volumen más, ahí como podrán notar. Pero ahí también enfoco la cámara. Si oprimimos la tecla de volumen más, pues este sube. Si oprimo la de menos, este baja. También tenemos la de música. Pues en este dispositivo no tengo música. Si no, créanme que ya estaría sonando la música en el MP3 que tenga en este momento. Bueno chicos, ahorita cómo debemos de configurar nuestro control al computador. Muy fácil. Debemos de sacar el cable V8, que es el con el que viene el control. Lo vamos a conectar en esta parte de aquí. Lógicamente les recuerdo que tienen que desconectar el control del Bluetooth o el celular que tengan identificado. Para que no vayan a haber conflictos entre los dos dispositivos. Una vez hayas desconectado el control del celular, lo que vamos a hacer es conectar nuestro cable en la parte inferior. Lo conectamos al computador. En este caso lo pondré en el QOOC USB 3.0. Como podrán escuchar, no se habrán escuchado. Ya le sale configuración de Windows. Lo que quiere decir que prácticamente ya quedó configurado al 100% nuestro control. Y pega chicos. Si tenemos el oprimido momentico HON, ya saldrá que es un control o detecta como un control de Xbox 360 chicos. Una vez ya nuestro computador ha identificado nuestro control, lo que debemos de hacer es vamos a apagar el control chicos. Vamos a tener sostenido momentico el botón de HON. Una vez ya apagados, oprimimos a la vez HON y X chicos. Entonces, él empezará a identificar nuevamente. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar el control al computador por el saldo. Como podrán notar, ahí son de que ya ha identificado el dispositivo. No sale nada ya que previamente ya lo había hecho. Bueno, una vez ya hayamos hecho todo esto, que el computador ya nos ha identificado nuestro control, que haya salido que es como un tipo control Xbox 360, lo que vamos a hacer es dirigirnos a un juego. En este caso, pues, me iré a la vía confiable y que será Fortnite. Y bueno, mientras carga, voy a poner otro ángulo para poder jugar tranquilo y que a la vez esté grabando la pantalla y el control. Y listo chicos, ya estamos en el Fortnite. Como podrán notar, miren, ya puedo manejarlo desde el control y pega sin tener que mover absolutamente nada, ya sea el teclado o el mouse. Vamos a seleccionar el Battle Royale. Bueno, aquí nos regalaron un envoltorio. Y vamos a iniciar chicos. Es como si estuéramos utilizando un control de Xbox 360 o Xbox One o PlayStation 4 chicos. Vamos a darle en jugar de una vez. Y listo chicos, como podrán notar, ya está 100% configurado el control. No tuvimos que hacer mayor cosa, simplemente fue conectar el cable, como dice ahorita. Simplemente conectar el cable, darle a Home y X a la vez sostenido. El computador, una vez identifica el control, simplemente es dejarlo conectado, ingresar a algún juego. En este caso, ingresé a Fortnite. Y como podrán notar, no tuve que hacer absolutamente nada. Ya el control se configuró predeterminadamente en el computador. Y simplemente es disfrutar de este fantástico juego con este increíble control de la marca Ipega. Les recuerdo que aquí abajo en la descripción está dejando mi número de celular en caso de que quieran adquirir este fantástico control. Y bueno, no he dicho. Este increíble control tan solo vale 16 dólares, chicos. Sí, a menos aquí en Colombia, pues eso a lo que yo lo vendo. Así que si son de Colombia, les podré enviar este fantástico control sin ningún problema. Cualquier ciudad, desde que sean de Colombia, ya en otro país, veremos más adelante cómo puedo hacerles llegar a esos periféricos gamer. Y nada chicos, me quedaré aquí un ratito jugando el Fortnite con este increíble control. A ver si por fin me puedo hacer una muerte. Puedo ganar una partida. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, pues ha sido peor. Bueno chicos, muchas gracias. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y escribirme al WhatsApp en caso de que quieran adquirir este fantástico control. No siendo más, me despido. Chao. Uy. Chau. 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 Gracias por ver el video.